Hola, muy buenas tardes, Comarca Lagunara. El día de hoy nos encontramos una vez más desde la tierra de los grandes esfuerzos en Torreón, Coahuila, transmitiendo no en vivo, pero sí en directo para toda la banda que nos sigue en la página de la Antifaz de la Comarca en Facebook y YouTube. El día de hoy vamos a presentarles el Generaciones Número 44. ¿Cómo te fue el fin de semana, productor? No, hombre, a todas. Bien, tu videos de nuestro invitado. Sí, sí, porque lo estuvimos indagando e investigando hoy un poco y el día de hoy me acompaña el señorazo, Rogelio Ramos. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Ya me habías entrevistado una vez en el carro, ¿verdad? Sí, sí, ahí te lo encargo. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Un poquito afónico de tanto trabajo de todo el mes de diciembre, ¿no? Oye, qué... Pero bueno, pues ahí. Muy bien. Vámonos por partes para la gente que no te ha conocido un poco más personalmente, pero ahí vamos. Nombre completo. Rogelio Alberto Ramos Medrano. Ramos Medrano. ¿Sabes por qué Rogelio? Porque te llamas Rogelio Alberto. Sí, sí, Alberto porque mi mamá, que ella quería que me llamara Alberto, y mi papá tuvo un hermano que murió muy joven que se llamaba Rogelio, y mi abuela materna le dijo a mi papá que le gustaría que yo me llamara Rogelio, y pues bueno, fue Rogelio Alberto. Rogelio Alberto. ¿Tu papá no se llama Rogelio? No, mi papá ya murió, se llamaba Miguel Ramos Clamont. Rimer Ramos, Miguel Ramos Clamont. Ahorita vamos a entrar a eso de los Ramos Clamont. ¿Mejor conocido como quién? ¿Quién? No, no te entiendo. ¿Tú? ¿Como quién? ¿En apodo? ¿Cómo te dicen tus amigos, tus compas? ¿No estuviste ni en la infancia, en la escuela? ¿Nunca? Nunca. ¿Ni el Roger? Ah, sí, Roger, pero pues digo, Roger es Rogelio en inglés, ¿no? O sea, no es tanto un apodo, sino la traducción del nombre, ¿no? De Rogelio. Fecha de nacimiento. 11 de junio de 1960. Aunque no me lo crean, ahorita me quedé sorprendido porque tiene 62 años el buen Roger. Casi 63, ¿y por qué no te lo van a creer? ¿Y por qué te vas a sorprender? Porque pensaste que tenías 70, cabrón. No, no, es que te ven más joven, Rogelio. Yo he visto personas de 50 y tantos, desgraciadamente, pues ya muy traqueteado, ¿verdad? Y tú te veo muy completo. ¿Cómo te sientes a tus 62? No, yo me siento a todo dar, güey. Digo, a lo mejor no me veo, pero me siento a toda madre. No, yo, de hecho, yo me veo muy jodido. Si te lo juro, el otro día me levanto en la madrugada en mi cama y volteo y veo por la ventana. Entonces yo empiezo, ¡eh! Se metió un viejillo y era un espejo, fíjate. Yo pensaba que era un viejillo que se había metido y era yo. Pero no, digo, yo me siento muy bien. No sé si me vea o no o de qué edad me vea. Tengo los que tengo, me vea de la edad que tengo. Tengo 62, cumplo 63 en junio, pero yo me siento muy bien. No, no, soy un hombre sano. Yo le doy gracias a la vida de que he sido sano. No soy, no soy enfermizo. Sí, naciste aquí en Torrión. Sí, naciste en Torrión. Nací en Torrión en mi casa. Ah, en ese tiempo donde vivías. En mi casa, en la casa de mi abuelita. Nací en Torrión en casa de mi abuelita materna, en la avenida Basolo entre el León Avicario y el de Fonso Fuentes, por donde está Telmex, la media cuadra. Ahí vivía mi abuelita materna y a mi mamá le tocó estar ahí y una partera me recibió. Ah, pues claro, como se usaban aquellos años. No, no, ya había hospitales, cabrón. No, 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 pero sí también se usaban todas las parteras. Pues ahí tocó, ahí tocó y ahí nací. La colonia en la que te desenvolviste en tu infancia, pues fue el centro, de ahí es Colonia Centro. En el centro y en la ampliación de Los Ángeles, ya de 12, 13 años para arriba en la ampliación de Los Ángeles y de Chavillo en el centro, sí. Y ahí ya ves que pues esas fueron de las primeras colonias en aquel tiempo. ¿No tuviste algún vecino que hasta ahorita sea alguien destacado, medio conocido? Sí, muchos. Mira, yo en la colonia donde yo vivía en el centro, yo me juntaba muchísimo. Aparte, somos de la misma edad y fuimos a la misma escuela y éramos vecinos. Con los cuates López que venden gorditas y son boxeadores, eran boxeadores en su juventud. Chuy, el cuate López y Raúl, no, Raúl el cuate López y Chuy, el Pascualito López, que fueron aspirantes a campeonatos nacionales de boxeo en peso gallo en los 70s, 80s. Y pues sí, con ellos me junté mucho y con raza que pues ya no, desperdí la huella a algunos, ¿no? ¿Y tienes un círculo de amigos de aquel tiempo que hasta la fecha ahorita todavía conservas o ya nadie? Sí, porque algunos fuimos a la misma escuela y nos seguimos juntando, digo, los que quedamos, ¿no? Sí. Nos seguimos juntando, sí. ¿De niño qué quería ser? Nunca pensé, fíjate, de niño. Mi mamá quería que fuera arquitecto porque le hiciera una casa o cirujano plástico porque cuando estuviera viejilla le arreglara. Pero yo nunca pensé, de niño no, no me, no, nunca pensé en ser artista, ni de niño ni de joven ni en ningún momento. Esto llegó casual. Pero no, no, no tenía, no tenía yo idea. Cuando estaba joven, ya de 17 años, yo quería dedicarme a montar a caballo. Yo fui, yo fui aficionado cuando estaba delgado a montar a caballo en el turco hípico del salto de obstáculos. Y yo quería haberme dedicado a eso, a hacer un jinete profesional, pero pues necesitaba mucha lana. Y, o sea, lo dejaste porque, por eso mismo, porque necesitabas lana, nunca te lastimaste, ni fue por nada. Nunca me lastimé, no, 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 no. No, lo dejé porque me casé muy joven, güey. ¿A los cuántos años te casaste? A los 20, güey. No, pues sí está bien, chavo. O sea que tus hijos ya están grandes, pues, ¿no? Claro, güey, mi hija no le gusta que diga la edad de ella, pero va a cumplir 42. A los años, o sea, mi hija mayor, güey, ¿no? Sí. Le dice, pues, ¿para qué andas diciendo? Pues, bueno, así es la vida, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia, Rogelio? Feliz ya madre, mi adolescencia y mi vejez y todo ha sido. Mi vida ha sido, la verdad, una bendición, una fiesta. Desde que nací hasta el día de hoy. ¿Quién es tu mamá? No tengo nada de qué quejarme. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá murió ya también, hace 7, 8 años. Se llamaba María Dolores Medrano. ¿Y tu papá? Miguel Ramos Clamón murió ya hace 20, 25 años más o menos, murió hace mi papá. Me imagino que tu mamá era ama de casa. No, te imaginas mal, fíjate. Mi mamá trabajó desde los 9, desde los chiquitilla. Ella quedó huérfana a los 9 años y a los 16 empezó a trabajar. Y trabajó toda su vida. Se jubiló, de hecho, de la Secretaría de Hacienda. Mi mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Ah, ok. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? Mi papá durante mucho tiempo fue junior y luego se dedicó a las vinaterías que tenían mi abuelo paterno y mi papá y sus hermanos. Y al final de su vida fue empleado federal también. Ah, ok. Y él se jubiló siendo empleado federal. Entonces eras medio cherrizón, ¿no? Pues no, digo, yo te digo que mi vida ha sido una fiesta porque nunca me faltó pero nada. Yo, la verdad, mi papá y mi mamá trabajaron los dos y nos dieron, pues, todo, güey. Yo agradecido con mis padres porque, la verdad, nos dieron. Yo sé que las historias tristes de gente que con su trabajo y su lucha llega, venden más, pero yo no puedo mentir. Y, o sea, nosotros de chavos, a lo mejor yo era el Kiko de la cuadra, ¿no? El niño que tenía los juguetes en Navidad y ya de chavo, pues, en el club hípico, en el club de tiro, en el campestre. Y, pues, digo, gracias a mis padres. No digo que yo me lo mereciera o lo tuviera por mis méritos. Y, pues, nací, tuve la suerte de nacer en esa familia. Una vez escuché que muy famosos los Ramos clamón. ¿Por qué? Primero porque eran una familia de ocho hermanos, puros hombres, guapetones, con lana en ese tiempo. Y mi papá, siendo el mayor de ellos, junto con otros tres de sus hermanos, fueron campeones nacionales de tiro al blanco durante muchos años. Y hacían exhibiciones de tiro, de fantasía. O sea, con una pistola 22 volaban cigarros, aretes. O sea, de ese tipo de tiros de exhibición. Y fueron campeones nacionales de tiro durante muchos, muchos años, los cuatro. Y por eso, y salían en el periódico mucho y por eso, ¿no? O sea. Ahora, los Ramos Clamón, una vez creo que, bueno, no creo me lo comentaste. Ramos es un apellido y Clamón es otro, ¿verdad? Así es. Mi abuelo paterno se llamaba Ramón Ramos Flores. Y mi abuela materna se llamaba Gabriela Clamón Quijano. Y Ramos Clamón son el apellido paterno y el materno de mis abuelos. O sea, mi papá tenía su apellido paterno y materno. Pero algunos de mis tíos, este, porque la gente piensa que es un solo apellido. Sí, que es un solo apellido. Porque algunos de mis primos se apeidan Ramos Clamón porque sus papás lo juntaron. Lo juntaron. Sí. O sea, podría ser Ramos Clamón García. Sí, sí. Yo tengo fríos que se apeidan Ramos Clamón Valadez, Ramos Clamón Monfort, Ramos Clamón Leiva. Pero lo juntaron el apellido, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Pues mira, ahorita ya no sé ni cuantos quedamos, pero mi papá tuvo 13 hijos, ya se han muerto algunos. Y 13 hijos entre su primer matrimonio y el segundo que fue con mi mamá. Nosotros fuimos cinco y murió un hermano hace muchos años. Yo soy hermano mayor, él lo seguía de mí, él murió en un accidente. Y tengo otros tres hermanos, mis medios hermanos, ¿no? Ahorita que nos comentabas que eras bueno para montar a caballo, pero aparte de eso... Yo nunca dije que era bueno, yo dije que me gustaba. ¿Te gustaba? Bueno, pues yo creo a lo mejor sí lo dominabas, pero no hiciste otros deportes. No, pero si era bueno, si era bueno, si era bueno. Sí, pero no destaque más que en ese. En ese fue el que más... Y me gustaba el tiro al blanco, me sigue gustando. Pues no creas que fui así campeón de tiro, ¿no? Pues me gustaba por herencia, ¿no? Sí. No tiro mal, pero no, 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 nunca como mi papá o como sus hermanos. Este, jugué básquet por un tiempo, un poquito tiempo. No, no, practiqué ya rucón con uno de mis hijos, box. Pero no, no, pues estás bien, hombre. No, yo no soy muy ejercitado, hombre. ¿Dónde hiciste la primaria? Primaria, secundaria y prepa y... No, bueno, prepa no había. Pero si me hubiera habido todo, me hubieran dejado todo mi vida en el colegio de mis hijos. ¿Y la carrera hiciste una carrera? Bueno, la terminé, hice muchas, pero no las terminé. Entré primero a leyes aquí en Torreón y luego no. Y luego me fui a Ciudad Juárez a estudiar administración turística y hotelera. Y tampoco, puro para largarme de la casa, hombre. Y luego me fui a Monterrey, estoy estudiando administración también. Y bolas que recibo una llamada por teléfono y me dicen, estoy embarazada, chinga, tú ya. ¿Ahí que fue donde te casaste? Sí, sí. ¿A qué edad tuviste tu primer novia? Mi primer novia, teníamos 11 años, yo creo. ¿Y si te acuerdas? Sí, perfectamente. La conozco, digo, hace mucho que no la veo, pero... O sea, ¿cómo se te va a olvidar tu primer novia, el primer beso jugando a la botella, el primer beso en la boca? Cabrón, delante de todo el mundo de otros chavillos. ¿Qué es esto? Ay, qué grande le, cabrón. Y a mi, puta, pero yo, qué encantado, güey. Nunca me ha dado pena esa madre, fíjate. Un problema, hombre, que le des un beso, pero hasta dos, mamacita. Sí, nunca he tenido pedo yo con eso. Antes de ser comediante, y yo creo que mucha gente sabe que trabajaste en la vinícola de Vergel. Que yo creo que fue tu último trabajo para ser comediante. Pero antes de la vinícola, ¿tuviste otros trabajos? Sí, yo vendí carros en la Ford de Gómez. Era vendedor de carros de la Ford de Gómez. Vendí productos de limpieza con una empresa que era... La empresa era U, una U, una S, U's Sanitary de México. Y aquí la... ¿cómo le llaman? Pues la sucursal o la... no la sucursal, la franquicia. Se llamaba Usalín. Usalín porque el dueño era don Alfonso Salinas. Entonces, yo vendí ahí eso. Vendí equipajes de Fulton. Vendí sidra de pomar de Tulancingo Hidalgo. Toda mi vida vendí juguetes de Lilia Dí. A ustedes no les tocaron, pero había juguetes de Lilia Dí. Yo traía un bochito de la empresa y tenía mi cargo Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Fíjate nomás lo que recorría en un bocho. En un bocho, güey. Sí, cabrón. Sí, era una chinguita, pero esa era mi chamba. Ya después de todo eso, entras a la vinícola del Vergel. ¿Cómo llegas ahí? Perdón, soy, perdón, ¿eh? Yo jugaba fronte... Ah, que también jugaba fronte... Fronte. Fronte. Fronte en el Campestre Gómez con un buen amigo. Y me dice, oye, yo en ese tiempo vendía sidra, sidra del pomar. Dijo, ya andan buscando un agente para ventas en la película del Vergel. Él había trabajado ahí. Ve, güey, te voy a hablar para que te hagan una cita. Y yo fui, y cuando los señores del Vergel ven el apellido de mi papá... Digo, porque así fue, ¿no? Tú eres de los ramos, de los vinateros. Y no, pues ya estás adentro. Va a ser más fácil venderle a la familia, ¿no? Sí. Eran los clientes. Y así entré. Así entré a Vergel a ventas, y luego hubo un cambio ahí mismo a relaciones públicas. Me dijeron, hay un puesto en relaciones públicas que te quieres cambiar, pero por supuesto. No tenía la responsabilidad de vender con un presupuesto de que, oye, tienes que vender tanto. En relaciones públicas era el trabajo mucho más, sin tanta presión, y viajábamos muchísimo. Viajábamos a las ferias de todo el país a poner un stand. Yo viajaba ocho meses del año. O sea, ¿a quién no le iba a gustar? Tenía 27 años. No. Podía firmar, para invitarle una botella, una copa, a quien yo quisiera. Pues imagínate todo el coje de... Bueno. Sí, sí, hombre. No sé, hombre, chingado. No, ¿por qué se divorciaba uno? Oye, o sea que a ti te tocó todo el mero mole de la vinícola, ¿verdad? No, ya iba de caída, pero de todas maneras me tocó muy buena temporada todavía. En relaciones públicas estaba, en ventas estaba Chuy Aranzábal. Ah, sí. Fue mi jefe, Chuy Aranzábal. Fue en Chuy. Y que ahora tiene el restaurante de Patachueca. Sí, el que tiene la independencia. Él fue mi jefe de ventas. Y Rafa Saborit, que no sé si lo conozcas, fue director de TV Azteca. En Relaciones Públicas. Cuando yo salgo de Vergel, no inmediatamente me dediqué a la comedia. Salgo de Vergel y ya estando en Vergel combinaba yo la comedia con Vergel. Pero cuando me quedo sin chamba de Vergel, porque lo compro otra empresa y nos dan gas a todos. Y la empresa, pues ve ahora lo que quedó. Sí. Una empresa tan fregona como era antes, ¿no? Este, Chuy Aranzábal tenía una tienda de deportes en Ciudad Juárez, en donde la familia de Rosario, su esposa, fabricaban uniformes deportivos. Y Chuy ponía una tienda de deportes allá, en Juárez, y con la maquila de los uniformes, les vendía uniformes hechos para los torneos de béisbol y de fútbol del madral de maquiladoras que hay en Ciudad Juárez. Sí. Entonces yo me quedo sin chamba y Chuy me ofrece chamba de vendedor allá y me voy. Llego a, dije, oye, pues bueno, pues voy, gracias porque me he quedado sin chamba. Este, pues aquí quédate en la casa mientras, mientras consigues un depa. Y ese mientras consigues un depa, viví en casa de Chuy como siete, ocho meses. No manches. Y agradecido yo siempre, más que con él, con Rosario, su esposa, ¿verdad? Porque está cabrón traer un, oye, pues aquí está mi amigo, aquí va a vivir puta. Sí, yo muy agradecido con Chuy y con Rosario, su esposa. ¿Y si lo frecuentas? Claro, cada vez que estoy en Torreón voy a desayunar ahí. Y es mi amigo, Chuy es mi amigo, mi amigo. O sea, aparte que fue mi jefe, es mi amigo, ¿no? Ahí sales del Vergel, te vas a Conchuy y sé que entre lo que anduviste en el Vergel y esa etapa vas a dar con la comedia. ¿Cómo es que ya te vas para...? No, desde que estaba yo en el Vergel, yo le fui a ofrecer vinos, unos vinos que se promocionaban en aquel tiempo, que era un vino espumoso que se llamaba Cordiale. A Pablo Chaúl, mi amigo también, que fue mi amigo, que tenía un restaurante en la calle Cepeda, entre Hidalgo y Juárez, que se llamaba Lams. Y en un restaurante árabe, y en la noche había cantantes y mariachi, la madre, o sea, y yo fui a venderle y le canté unos tres chistecillos, no me acuerdo ni cuáles, y unas canciones, y me contrató para hacer show. Yo pensé que estaba jugando, pero me anunció y ahí empecé, o sea, él fue la primera persona que me pagó y me anunció en el periódico. Que, por cierto, hay una anécdota muy buena, porque él me anunciaba como el mejor showman del norte de México. Y en ese tiempo un amigo, sin decir nombres, tuvo un problema, y tuvo un problema con su esposa, y hubo un pleito en donde ella se le quiere trepar al carro y él da la vuelta, y la chava se sale del carro. Y hubo ahí un problema, un periódicazo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi hija mayor, estaba chiquita todavía hace muchos años, ¿no? Entonces me dice, oye, papá, lo que sale en el periódico sí es cierto. Y dije, ya vio lo de mi amigo. Dije, no te creas, mi hija, los periódicos a veces exageran para vender, y no todo lo que dice ahí es cierto. Puede ser algo que exageraron para que se oiga más apantallador y puedan vender más. ¿Por qué, mi hija? Porque leí que tú eres el mejor show del norte. Y cómo no pregunté primero por qué, hombre. Y así es como llegas al mundo de la... De la comedia, sí. ¿Cuál es el primer show? Bueno, ese fue tu primer show de alguna manera informal, porque tú ni te lo esperabas y te anunció. Pero el primero donde ya te plantaste que dijiste, tengo que hacer a lo mejor ya fechas aquí. Pues ese, desde ahí empecé, ya no me fui de ahí. Duré años en ese lugar. Que fue el restaurante que dice Lamps. Lamps se llamaba. Sí, Lamps. También estuviste mucho tiempo en el Cantares. Y todavía el día 29 ahí estuve. Sí, sí. Y regreso. Hay otra. Mira, hay algo que yo creo que es importante que la gente lo tenga todo mundo. Lealtad. Cantares. Definitivamente. Ha sido mi casa aquí en Torreón durante muchos años. Y cada vez que Sigfrido, que es el dueño, le interese que yo trabaje y yo voy a ir. Porque él me dio la mano cuando yo necesitaba más chamba, ¿no? Que no iba más que aquí a Monterrey, a San Luis Potosí. Y me daba todos los jueves de cada semana. Para mí era un chivito ahí, ¿no? Una entradita. Sí. Entonces, por lealtad, yo siempre estaré. Por ejemplo, mi hijo Rogelio, que hoy maneja mi carrera, me dice, ay, papá, es que vamos a ir a Los Ángeles, a no sé dónde, vamos a ir a Chicago y a México. Tú no quieres trabajar en Cantarres. Voy a trabajar siempre ahí, por lealtad. Ahí, en Monterrey, en el Unicornio Azul, cuando me hablen iré siempre. En México, en El Cuevón. En El Cuevón. Porque, bueno, ya en El Cuevón yo ya tenía una trayectoria. Pero aquí, en el norte, en el distrito federal, en la Ciudad de México, no me conocía a nadie. Y él me llevó allá sin conocerme. Y la primera vez que me presenté ahí, ya tenía yo 20 años de comediante, o veintitantos. Metí 10 personas. No manches. Y así fueron muchas fechas. Y yo le decía, oye, no, pues ya no vengo. No es negocio ni para ti ni para mí. Me dijo, para ti no es porque tienes que gastar tu avión. Pero si tú le inviertes, algún día va a ser negocio esto. Y a mí me vale madre no vender. Porque yo quiero que te vean. Quiero que darte a conocer. Y ahorita, pues ya voy una vez cada dos meses y se pone hasta la madre. Pero sí fue así. Entonces yo, por lealtad con él, voy a México a un teatro grande. Pero de todas maneras, voy a los tres meses con él otra vez. Porque ahí hay que ser leales, güey. O sea, la gente que te dio la mano. Y que apostó por ti. Y que te decía chingado. Que yo mismo decía, oye, güey, estás perdiendo lana. No, no, no. Pero vas a ver que vas a estar a tu madre después. Esa gente, ni modo que cuando ya te va bien y vayas a un teatro de mil personas, le digas, ¿sabes qué? Ya no voy a tu hogar porque a lo mejor le caben 150. No, güey. O sea, yo tengo que seguir yendo ahí. Porque cuando no metía yo más que 10 personas, a él le quedaban 140 lugares solos. Y le valía madre, ¿verdad? Sí. Entonces yo ahí, hay que ser leales. Hay que ser, la gente de Malagresía es lo peor que puede haber en el mundo. Sí, definitivamente. Entonces, Cantares podría ser que fue el lugar aquí donde, o así de que, pues, me voy a lanzar ahí. Yo he trabajado aquí en Torreón, aquí en la Comarca Lagunera. Hasta me da miedo decir en dónde he trabajado porque ya no existe ninguno. Y ese chingado va a tener mala suerte. En el ganadero del Herdo, del Hotel Villajardín. En Lamps, en Angus, en Hussong, en Faces, en todo, en la herradura, en todo, en el camino real, en el Palacio Real, perdóname. En el Palacio Real, en el Café de París, digo, en el bar, el Greco se llamaba. En todos lados trabajé. Ya no existe ningún chingado, soy ensalado yo. Oye. Hasta en las chimeneas llegué a dar shows. Ahí en la Cuauhtémoc. Sí, en todos lados. Y nunca llegó un momento en el que, de tanto así que a veces metías muy poquita gente, quisieras así como decirte, no, ya como que esto no me debo dedicar. ¿Nunca dudaste? Nunca. O sea, siempre fue firme. Sí, porque ya cuando empecé en esto, yo dije, híjole, ojalá y esto pegue porque esto es lo que a mí me gusta hacer. Todavía está la fecha. Yo digo, sí, si tú trabajas haciendo lo que te gusta, pues no trabajas. No, de hecho no. No es un trabajo, es una diversión. Sí, de hecho, Tatiana tiene una frase muy famosa que decía, haz de tu hobby un trabajo para que nunca tengas que trabajar. Y mira, tú te lo aventaste. No, no, es una frase de alguien más, de algún filósofo chingón. Sí, ese es cierto. No, no, dice, sí. No me acuerdo quién la dijo, pero antes de Tatiana, un chingo de años. Sí, bueno, es que de ella yo la escuché. ¿Qué tan cierto es que una vez tuviste un roce con Polo Polo un día que le ibas a abrir un chingo? No, pero no fue un roce. Yo simplemente me mandó a la chingada, ¿no? O sea, yo trabajaba en Reynosa y me dijeron en el Unicorn Azul de Monterrey, vas a ir a Reynosa a abrirle el show a Polo Polo, puta, yo no dormía la emoción, güey. Y llegué a abrir el show, yo estoy terminando mi rutina y llega él con sus músicos, que yo no sé por qué traía músicos, pero traía muchos. Y yo interrumpo, digo, ya llegó el maestro. No, le di una cromada, güey. El maestro, el maestro. Así que para mí es un honor, señor, y que la chinga, porque era mi ídolo. Y lo sigue siendo, además. Y ya, pues él no dijo nada, se subió al escenario y dijo, buena noche, yo no sabía que iba a haber un pendejo antes que yo en el escenario. Y yo estoy con la cajera y le digo, yo soy el pendejo, fete, yo pendejo, chinga, madre. Está hablando de mí. Le dije, ahorita va a decir, qué bonito me presentó o qué buen show. Me pendejó, dijo que sí ha sabido él que había alguien antes que él, no lo hubiera permitido. Y luego la cajera me dijo que el señor había pedido que quitaran mi nombre de la marquesina, que porque nadie se hacía publicidad a sus costillas. Hay que pensar que en ese tiempo Polo Polo era el top de tops. Que todos los comediantes no sabíamos los chistes de él. Y había gente tan pendeja, porque no me voy a considerar yo dentro de esa gente pendeja, que sabiendo que iba a ir él contaban los chistes de él, pues qué pendejos son. Sí, y ahorita lo digo porque hay comediantes que eso hacen con mis rutinas. Cabrón, pues si sigo yo, ¿cómo cuentas lo que yo cuento, pendejo? Y sigo yo. O sea, ¿sí te ha pasado eso? Jota, pero mil veces. El Monterrey en el Unicornio Azul. Que estoy agradecidísimo. Dice, la catedral del espectáculo. Para mí es la catedral de la piratería. Que todos los pinches comediantes copian. Es un copiadero. Bueno, pero cada quien, ¿no? O sea, entonces, de hecho, en cada entrevista que yo voy a Monterrey, oye, que a ustedes le han copiado muchas rutinas. Siempre me preguntan eso. Y es cierto, me han copiado muchas rutinas. No se puede hacer nada. Entonces, yo entiendo que Polo Polo, en ese tiempo, dijo, no, pues cómo me pone un cabrón. Se va, viene a oír mi show y lo vea y lo cuente él, ¿verdad? Y lo vende al 1% de lo que yo lo vendo. Y ese fue el detalle. Pero hace 6 o 7 años, cuando Polo decide retirarse, la oficina de Polo Polo y el cuevón, que él fue una parte importantísima de ese león. Todavía en el cuevón, para que más o menos... Hay una marquesina donde están todos los que trabajamos en el cuevón. Una foto así como en la pared, de ese tamaño. Y Polo Polo del tamaño. Él así con los brazos abiertos y todos los demás allá. Ah, sí, chico. Porque él fue el que hizo ese bar, ¿no? El que le dio vida a ese bar. Y cuando me dicen que se va a retirar Polo Polo y que quiere despedirse del cuevón con 5 fechas y quiere que yo haga 3, puta, casi me vuelvo a cagar de la emoción. Igual que hace 20 y tantos años, ¿no? Sí. Y la gente dice, oye, no le dijiste, no le reclama. ¿Cómo le voy a reclamar? Que estoy a pendejo. Pues si me está invitando a su gira de la dión, me voy a decirle, oiga, pero ¿se acuerda que en Reynosa, porque ¿sabes qué me va a decir? No, güey, no me acuerdo. Ni, 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 no me acuerdo ni que te conociera hace 20 años, cabrón. Y actualmente, este, ¿no sabes nada de él? No. No. Sé que vive en Querétaro. Está retirado. Sí, porque sí le dio la famosa de... No sé, hay, hay gente que dice que está enfermo de, de, de veces en ir, o de aljame, yo no lo he vuelto a ver. No sé de que esté enfermo, sé que está retirado, sé que el señor tuvo una carrera exitosísima, y que pues no, yo creo que puede vivir tranquilamente sin trabajar ya. ¿A Memo Ríos nunca te lo topaste? Sí, cómo no, es mi amigo también, sí. Memo Ríos famoso, el memodiccionario. Memo de amigo, sí, claro. Sí. Porque en aquel tiempo también sonaba a Memo Ríos. Sí, 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 cómo no, sí. Este, Memo Ríos ahora, hace unos 10 años o 15, participamos los dos en una, un aniversario de Juan Manuel Paparazzi, que es un comediante, hermano de Zagar. Cumplió, creo que 20 años de comediante, y nos invitó a los comediantes con los que ha compartido escenario, Héctor San Marino, Laura Palma, Gilberto Glees, este, Memo Ríos, y estuvimos todos. Y nos quedamos todos, los que íbamos de afuera, nos quedamos en el mismo hotel. Y a Memo se le cayó sus celulares, y yo lo llevé a la Plaza de la Tecnología para que le relan su teléfono. Les digo, es buen cuate, Memo, es un cuate muy trabajador, muy creativo. Su show, a ver quién se lo puede copiar, cabrón. A ver quién tiene esa facilidad para estar, este. Para rimar. Para rimar, no para rimar. Sí, para rimar. Porque facilidad para rimar. No, no, para rimar. Sí. Y entre los shows que has hecho tú, ¿nunca has tenido diferencias con el público? Alguien que se haya sentido, molestado. Sí. Sí, sí, ¿te ha pasado eso? Un día yo hice un chiste, que todo el mundo lo hacía. Era el chiste de moda. Y mira que ahora es mi amigo, chingado. De Paco Stanley, algo dije yo de Mario Bessares. Sí, sí, y ahora, digo, hemos compartido el escenario Mario y yo, y es un tipazo. Pero en ese tiempo yo algo dije de él. Y se para un güey a medio show. Y me dice, me mienta la madre, yo soy amigo de Mario Bessares. Entonces dije, oye, compaño, es un chiste, hombre. Y me siguió, ching y ching. Le dije, mira, ¿por qué no me da chance de terminar el show? Y si quieres, ahorita nos damos unos chingas. Pero déjame terminar, cabrón. Que ya no pasó a mayores, ¿no? Pero sí, sí ha habido gente que ese día se... Que yo te voy a decir una cosa. Tienes razón, güey. Porque si tú estás... Si yo soy tu amigo y delante de mí un güey te está tirando mierda. Y si yo no digo, oye, güey, bájale, güey, es mi compa. Pues entonces no soy tu amigo, soy puro cabrón, ¿verdad? Sí. Entonces el vato actuó como yo creo que debería actuar. Lo más que creo que se lució a medio show. Hubiera acabado de irme y hubiera dicho, oye, me pendejo. Yo soy amigo de este güey, tú no sabes de lo que estás hablando. Porque aparte, es cierto. Yo no sabía de lo que estaba hablando. Dije, un chiste pendejo que la gente decía. Pero pues digo, si hubiera sido cierto, el señor estaría en la cárcel, ¿verdad? Sí, la neta, sí. Tienes 35 años de trayectoria. Señor. ¿Has pensado en el retiro? Sí, mira, hoy en la mañana le dije a mi mujer que... Dije, mira, yo... Tengo... Todo este año tengo ya planes, contratos firmados. Muchos planes por hacer. Que es una bendición. Porque la gente a medida se está retirando. Y yo tengo un plan. Dije, yo, si la vida me permite, la salud primero. Me permite, primero la salud y luego la preferencia del público. Trabajar hasta que cumpla 70 años. Si es que no llego a verme, que a lo mejor ya me veo y no me doy cuenta, como un viejillo de crépito diciendo pendejadas. Y que la gente ya no vaya o que ya no cause gracia, en ese momento yo, si es para dentro de un mes y ya veo que ya me retiro. Porque digo, tener a huevo algo así como que para que... Es que yo quiero, aunque la gente no quiera, no. Sí. No, 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 hasta donde la salud y la creatividad me den como para poder estar en un escenario. Pero me quiero retirar, no en silla, ruedas, no dando tristeza en un escenario, no. O como un día me preguntan, ¿no te gustaría morirte en un escenario? Y yo, no, imagínate el pedo que meto al dueño del bar o al dueño del teatro. Se murió aquí, no, no, no. No, 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 esas pendejadas, no, no, no. No, pero ¿cómo lo ves? ¿Le quedarían prácticamente 7 años? No, yo estoy hasta los 70 años, 7 años más y ya. Y primero Dios va a saber que sí los vas a llegar. Anécdotas detrás del escenario. Una así bien cabrona que te haya pasado. Que se te olvidaron los zapatos, algo, no sé. Ah, un día me presenté con un zapato de uno y otro de otro. Otro día yo hacía una imitación de Antonio Aguilar y agarraba la base del micrófono para galopar como un caballo y me resbalé y me caí, me pegué aquí y se me abrió aquí. Y luego en otra ocasión quise sacar el micrófono y estaba muy duro, bolas, me abrí sangrando todo el día. Otro día me, digo, sangrando todo el show. Otro día me tropecé en el escenario y caí así de frente para el escenario con las nalgotas así puestas al público. Me hicieron pedazos, ¿verdad? O sea, claro que hay anécdotas. Hay una anécdota buenísima, pero no es tanto mía. Yo tuve el honor, porque sí fue un honor, de abrir el último show que vino a dar la señora Rocio Durca, la que es la Comarca Lagunera. y en la Feria de Gómez. Y los camerinos están seguidos, así no hay una división. Entonces yo tenía a la señora ahí donde tú estás, ya el esposo y la mamá. Impresionante la señora, ¿verdad? Y una de sus coristas entra al baño y sale y dice, no hay agua aquí, o sea, muy, muy, no hay agua para lavarse las manos y que no sé qué. Pues la señora dice, bueno, ya, pues no hay agua, no hay agua. Mira, ven, agarra una hielera, pon las manos ahí, ahí está ya. No hagas tantos escándalos. Dije, vienes nomás, cabrón. La señorona Rocio Durca, la chingona del mundo, diciéndole a la corista, no hagas tanto pedo. Digo, no le dijo pedo, ¿verdad? No hagas tantos escándalos, pues ya, no hay agua, pues no hay. Hay que acoplarse. Fíjate. Guapísima, ¿verdad, Rocio? No, y deja tú, güey. Es una señora tan a toda madre, güey. Esa es una anécdota muy buena. Otra, con Olga Brinskin, en Las Vegas. Yo trabajé con ella en Las Vegas, hicimos un show. Y hay gente que te da muestra de lo que es la grandeza de verdad. Estaba tomando vino tinto antes de entrar a su show. Y no sé cómo volteó. Y madre, se le manchó todo el vestido blanco de vino tinto. Y la representante, detenga en el show para ir a cambiar por un vestido. No, dijo, no, no, no. Fue un accidente. Salió y dijo, perdón, me manché porque se me cayó la copa. Soy muy bruta. Se acabó. Dije, cabrón, uno haciendo pedo, se me manchó la camisa. Y la señora dijo, bueno, pues a todo el mundo le ha pasado, cabrón. Sí. Y es cierto, digo, ¿cómo? La gente chingona, chingona. Se la toma más tranqui, ¿verdad? Esa es la situación. Los que no se creen divos, ¿eh? Yo acabo de subir un video de agradecimiento porque hice una gira el año pasado con Teo González. Entonces, no se acaba, tenemos 10 fechas todavía en Estados Unidos. Y le puse ahí que para mí había sido un honor compartir 22 fechas en Estados Unidos con Teo González. Y que yo lo considero el Pedro Infante de la comedia. Sí, es muy bueno. No, pero deja tú lo bueno, güey. Ese cabrón, lo conocen los perros. En Estados Unidos, los perros, los gatos. Va en el carro. Teo, me puedo bajar. Se bajan en los semáforos y él se baja y se toma la foto, güey. Nunca he visto que le niego. Está comiendo, no lo dejan comer. Fuimos al paso, iba a querer comprar un traje. Una hora y media no pudo comprar el pinche traje porque la gente lo quiere de amar. Y él a nadie le niega una foto. Y otra vez porque salió horror. Así como no. Le puedo mandar un saludo a mi abuelita. ¿Qué por qué? Sí, mi, mi. Y lo hace, cabrón. Y oye, qué paciencia de cabrón, güey. Entonces me dice, es que durante muchos años yo luché para que me reconocieran. Y ahora que me reconocen, ponemos que digan, no, ahora ya no. No, no, cabrón. Es una muestra de que los grandes de verdad, los que llegan a trascender, es por algo, cabrón. Sí. Como un pendejete, y yo sé que me van a criticar, como el güey ese del Bad Bunny que le quita el teléfono a la chava y se lo tira. No manches. Es una falta de educación. Pero a quién se le hace raro que un güey que canta, si tu novia no te mame el pulo, vaya a tener algo de educación. Pues si está cantando eso, pues no, pues no, digo. Sí, está muy cabrón. Yo sé que me van a reventar, a rostituar. No, no, se me hizo una falta. No le puedes quitar el teléfono a alguien y tirarlo. Pues quién te crees que eres, cabrón. O sea, no. Está bien que se le encimó la chava. Pero oye, digo. Ya es que se lo quites y lo ventes. Y que le diga, oye, espérate, mija, pero que se lo quites y lo tires, ¿no? Digo, la prueba está que cerró sus redes sociales, ¿no? Cerró su Instagram o no sé qué, porque ya lo te habían jodido, ¿no? ALV Comedy Fest, ¿cómo te fue? Increíble. Es algo de lo que voy a recordar toda mi vida. Y tuve la fortuna de que fuera uno de mis hijos, estuvo testigo ahí, mi hermano, mi esposa. Algo increíble. El festival de comedia mexicana más grande que se ha hecho desde que existe en Las Vegas. 14 mil personas o 16 mil, no tengo el número, pero era la arena del MGM llena. MGM, sí, sí, mi foto. Claro, que la cartelera estaba como para llenarla, ¿no? Yo compartí el escenario con los más grandes y se me hace que les faltaron. O yo hubiera, sin decir a quiénes, hubiera cambiado unos por otros. Pero estuvo Franco Escamilla, La India y Uridia, Laco Torriza, Mike Salazar, Teo González y yo. Claro, creo que faltó José Luis Agar. Sí. Faltó, no sé, alguien que tenga, faltaron más mujeres. Faltó a lo mejor, no sé, Marisol, Ceci Casanova. Este, faltaron, faltaron, pero digo, ya éramos muchos, ¿no? Sí. A lo mejor harán otro el año que entra con otra cartelera, ojalá. ¿Cuánto duraba ese show? 25 minutos cada quien. Cada quien. Sí. O sea que fue prácticamente unas dos horas sin fracción, ¿no? Fuimos, no, ¿por qué? La Cotorriza son dos chavos. Ah, ok. Hicieron 25 minutos uno y 25 minutos el otro. No, pues entonces sí se fue. No, se fue largo de amar, sí. Casi a tres horas. Y mira lo que son las cosas, perdón. Lo lógico es que cerrara Franco Escamilla, que es ahorita el monstruo. El mandamás. Y la India y Uridia, que son los dos más famosos. O la Cotorriza, ¿no? O no. Como cuando tú eres, no sé quién se le ocurrió la orden. Creo que por orden de importancia, le pueden preguntar a alguien, ¿usted qué quiere? Cerrar, abrir, ser el medio. Y Franco dijo, yo quiero abrir. Él fue el primero. La segunda fue la India y Uridia. Por eso yo supongo que ellos eligieron. Sí. El primero fue Franco, la segunda fue la India y Uridia. Los terceros fueron la Cotorriza, luego Mike Salazar, y luego yo y el último Teo. Y, pues, no, o sea, obviamente los dos últimos es muy difícil. El primero y el último, porque el primero la gente está llegando y el último la gente ya está hasta la madre. Y ya vio a muchos comediantes y la madre. O sea, el último de alguna manera lo tiene más complicada. Y el primero. Y el primero. Sí, porque están llegando y de aquí, tráiganme uno y se saludan y le chingan. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que hace mucho que no hablas de esto, pero tu etapa en 95.5 sentidos. Porque déjeme decirle que Rogelio Ramos estuvo de locutor cuando 95.5 sentidos. Y me he exagradecido también con Grem, que me dio la oportunidad. Tenía un programa que se llamaba Ponle con Rogelio. Y era un programa que primero inició con un esquema que, sinceramente, pues no funcionó mucho. Era, había un segmento que se llamaba Los Consejos de Don Cruz. Y si nos tomamos una foto, yo vestido de norteño con unos bigotes como Cruz Treviño. Y el otro se llamaba Chente Noticias, que yo hablaba así como Vicente y leía noticias falsas. Y cotorreábamos. Pero luego se fue haciendo más de cotorreo. El programa ya yo como yo, sin hacer nada, ni cholo, ni madre y media. Y tenía que estar ahí todos los días a las 5 de la tarde, güey. Entonces me quitaba un chingo de tiempo. Y dije, no, es que no puedo. Y terminó el programa. Sí, pero la relación sigue excelente. Oye, y te tocó un equipo bien chingo porque estaba Héctor Becerra. ¿Te tocó el Batman? En paz descanse, Héctor Becerra, el Batman. Sí, este. Flippi Nevarez. Sí, y hasta este que falleció. Ale Soto. Este, el de Guirela, el DJ. En Quique Salas. En Quique Salas, este. No, era un equipazo. En paz descanse, Quique Salas. En Quique Salas y Héctor Becerra también. Héctor Becerra también en paz descanse. En Paz descanse. Y en la misma radio difusora, la chingona de la comunicación aquí, Marcela Pámanes. Marcela Pámanes. Sí, este, el DJ Corey. El DJ Corey, o sea, una gente que, digo, carona, aquí era para que yo hubiera aprendido mucho, ¿no? La neta sí. Este, este, hay 521 ánimo. Ah, Ceballos. Perdóname, Juan Ceballos Aspen. Juan Ceballos, es que también ya falleció en paz descanse. Sí, este, pues puro maestro, cabrón. Sí. Puro chingón. Puro chingón. Ahí ya no te tocó, don Alonso. No, pero don Alonso yo lo conocí desde niño, yo. Sí. No él, ¿verdad? Sí, no él, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, de niño de Alonso no. Porque yo era amigo de Alonso, su hijo. Ah, ok. Estábamos en el salón y yo iba a comer a su casa, a las piñatas y la madre, desde niño, desde niño chiquito, güey. Este, lo conocí perfecto, don Alonso. Don Alonso Gómez Uranga. 35 aniversario en el Coliseo Centenario, ¿cómo te fue ahí? Lo llenamos, increíble, no pensé. Nosotros teníamos un récord de haber llenado 7 funciones soldados en el Teatro Isabro Martínez seguiditas. Sí. Y yo dije, algo como eso, ya no lo vuelvo a repetir. Pues el Coliseo se llenó con el 35 aniversario. Claro que aquí tuve la ayuda de que vino Oscar Burgos, el perro Guarumo. Sí. Y José Luis Agarro. Y en el Teatro Isabro, pues estuve yo solo, ¿no? Sí. Pero las dos son cosas increíbles que me voy a llevar para siempre el agradecimiento a la Comarca Lagunera, que tuve la oportunidad de que mis hijos en vida vieron eso, de que su papá, siendo local, porque, o sea, la cosa es que siendo local y que me ven aquí en la calle y que me pueden ver donde sea en Cantares por 300 pesos, no sé cuánto cobran, pues, y allá pagar un boleto. Digo, para mí es algo muy satisfactorio y me llena de mucho orgullo ser lagunero, porque esa es otra cosa, güey. A donde voy, yo dejo claro mi orgullo de ser lagunero y de ser de Torreón, siempre. Que la comedia regia, yo no soy regio, yo me voy a agradecer con la gente de Monterrey, pero yo soy de Torreón, papi. O sea, no, 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 no. Yo aquí sigo viviendo, aquí, si la vida lo permite, aquí me voy a morir, aquí voy a, y si me voy a ir a otro lado, como en México, el indio querido, que me traigan para acá. Yo estoy orgulloso, orgulloso, pero de verdad, de ser lagunero, de ser de Torreón. Es algo que para mí es muy significativo, de a madre. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de presumir, que me dicen, ¿tú eres de Torreón? ¿Qué presumas, puta, güey? Vete a comer unos lunches mixtos, vete a comer unas gorditas. Vete a comer unas costillitas, vete al Cerro de las Núas, a ver dónde hay uno así, cabrón. O sea, yo soy muy orgulloso de ser de Torreón, pero sumamente orgulloso. ¿Tu show, Roger? Porque hace poco, Magui, te lo dije que se le iba a comentar. Una amiga me comentó que, yo no lo veo así, pero ella me dijo, que tu show era muy pelado, ¿tú lo crees así? No, depende. Yo digo, a lo mejor viste otro rojo. No, 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 a lo mejor vio algunas rutinas. Es que sí traigo a todos los gustos, ¿verdad? Sí. Sí, a lo mejor le tocó una vez que sí sea, que haya sido pelado. Yo hice un show en teatro que se llamó Soy Totalmente Pelado. Como soy totalmente palacio. Yo hice un show y la imagen del show era una chava que se le veía el cuello y las bobisotas, y yo él me dio así como con su hijo. Y el show estuvo peladísimo. No sé si hay que haya visto alguna rutina de esas, sí, pero también hay shows en que yo he dado show para la arquidiocesis de aquí, para comprarles del obispo que acaba de morir. O sea, en el Cristo he dado show para la iglesia. Sí. O sea, y también pues show peladas, pues sí, de todo. Sí, porque ya creo que te vio, que te contrató una empresa. Y yo me imagino que entonces sí. ¿Cómo te preparas cuando Rogelio va a tener show? ¿Cómo te preparas? ¿Escribe rutinas? ¿Las practicas? ¿Vida real? Yo me la sé de memoria todas, este, y cuando traigo una rutina nueva la voy pensando, en la carretera me ayuda mucho a pensar, y la pruebo, o sea, nunca he escrito nada, lo tengo todo grabado, la pruebo, funcionó y dura tres minutos o cuatro, y luego sigo metiéndole, y yo ya dura diez, y al rato ya dura veinte minutos. Sí, es que se va, es como por lo cual ya es un pinche chiste, lo hacía una historia. Y te va, sabes que a mí me pasó algo así, y te va contando, y hay cosas que pueden caber ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes tocar algún instrumento? Guitarra, mal ya madre, pero sí. Pero sí, es el único. Sí. Ok. Te voy a preguntar por cinco personas, me las describes según la admiración o como tú los tengas. Polo Polo. El comediante, el primer comediante que hubo un antes y un después en la comedia del México, antes de Polo Polo y después de Polo Polo, un parteaguas. Franco Escamilla. Obviamente el comediante más famoso de habla hispana, no nomás mexicano, más famoso que cualquier argentino, colombiano, el que ha dado más shows a nivel mundial. Mike Salazar. Mi amigo, un excelente, una excelente persona y un showsazo. José Luis Agar. Para mí, el que más me hace reír de todos. Y mi amigo, lo conozco desde que era un chavillo, era mi baterista. Ah, ok. Bueno, uno más mío, de los comediantes que trabajábamos, ¿no? Es un tipazo. Aparte, una excelente persona, ¿eh? Muy altruista, un cabrón que ayuda a sus amigos, es un buen amigo. Mira, es tan buen amigo, José Luis Agar, que en abril cumple... Está muy orgulloso, güey. No sé cuántos años de casado, veintitantos años de casado. Y va a renovar votos. Qué huevos de la señora que renovamos con este cabrón. Va a ser en Cancún. Y dijo, voy a renovar votos en Cancún, el que quiera ir. Estamos apuntados como cuarenta comediantes para ir, güey. No. Es un tipazo el güey, es un tipazo. Yo imagino. Brincos Dieras. Un fenómeno. Creo que Brincos es un cuate que la fama le llegó... Así de un día para otro. Y de ser un payaso, primero de niños, porque Brincos Dieras empezó como payaso de niños. Sí, de piñatas. Piñatas. Y luego en fiestas para adultos. Y madres, güey, llegó a donde está ahorita, que es un fenómeno. Que la gente paga por ir a que le diga a la señora que está gorda. Y luego que la cueste y le ponga unos madrazos. Y él, no sé si algún día te lo diga. Yo creo. No lo sé. Pero yo creo que le dé mucho de su fama a José Luis Dieras. Porque José Luis lo llevó a giras. Ah. O sea, él habría... Y ahora hay un show en Estados Unidos que se llama Se los cargó el payaso. Donde el estelar es Brincos Dieras y José Luis va como invitado especial. Pero antes fue al revés. Y creo que Brincos en agradecimiento. Yo no sé. Estoy hablando... Porque los dos son mis amigos y creo que la lealtad, lo que te digo, es un hombre agradecido. Y Sagar lo apoyó mucho. Mucho. Oye, y definitivamente, ¿cómo da vueltas la vida? Por eso no puedes ser mamón con nadie. Sí, no, la neta. La neta no. No puedes subir pisando a la gente. Sí, no. Porque te los encuentras de bajada, cabrón. Eso. Eso es lo interesante. Aquí el productor, cuando está muy desocupado, te hizo una lista de preguntas que viene de todo un poco. A ver. La que no quieras contestar, pues nomás dices paso. ¿De niño tenías un amigo imaginario? No. ¿Artículo más raro de tu habitación? De mi habitación. Un tajín que tengo, me lo como así. Sí, güey, me lo trago así. Y antes tenía leche en Estlé, pues por eso estamos como estamos. La tomaba así, güey. ¿Cuál es el sueño que tienes y que cada vez que lo sueñas y lo has soñado varias veces te deja pensando? Soñar con mi papá o con mi mamá que ya murieron. Placer culposo. La Coca-Cola, cabrón. Tengo vicio de la mucha. Por eso te pedí agua. Porque si no me... Pásenme el... Porque si no... No, 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 está bien, está bien. Porque si te pedí una Coca-Cola... Fíjate, esa agua es de un litro y medio. Sí. Y me he tomado un vaso. Sí. Si te he pedido una Coca-Cola de un litro y medio, ya me lo hubiera tomado. Sí. Ahí me lo he tomado. Sí, es un placer culposo la Coca-Cola. La Coca-Cola. Sí. Porque aparte he tenido piernas en los riñones y me dicen que soy influido, pero me sigue valiendo madre. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mentales la madre a alguien. Yo lo disfruto. Chingas a tu madre. Pero con coraje o de alegría. Digo, porque puedes tener compas que se las dices del cotorreo. No, no, no. Lo que más digo yo, vamos a la chinga. Sí, es eso. Ya cuando llegas a eso es porque pasa en cabrón. No, no, no. El vamos a la chinga, lo digo para cualquier cosa. De hecho, en mi programa que tenía los miércoles, que ahorita lo dejamos descansar, el 9 de febrero, Kevin, que era mi conductor, se mandó a hacer una camisa que decía vamos a la chinga. Vamos a la chinga. Porque lo repito mucho así. De niño, ¿cuál fue tu peor travesura o la más grave en la que sí te pusieron tus cintarazos? No, todas normales. No, no, no. Un día me pusieron a cintarazos, pero yo ni siquiera fui yo, mi hermano, quemó el nacimiento de la casa de Navidad. La chinga, y luego que le leen a un caliente. Oh, mamá, y la gobernadora, la chinga. Y a los dos nos pusieron, pues yo no hice nada. ¿Qué trabajo no harías ni aunque te pagaran muy bien? Nada ilegal. No haría nada ilegal. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? Si viene de frente la cara, si va de la espalda en las nalgas. Y si le veo el primero en la cara, de todas maneras le volteo a ver las nalgas después. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Si mis hijos van a ser felices toda su vida. Pues esta no va contigo. ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Pero explícales porque nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Nunca me he puesto borracho. Nunca he pisteado. Yo sé que tengo cara de pedote, pero nunca he pisteado. No, pues mi peor borrachera no porque nunca me he puesto borracho. Te voy a decir seis palabras. ¿Me contestas lo primero que se tenga en la mente? Pelotas. Me chupas. Oh, pues te me pusiste de pechuga. No, por favor. No, chinga. No, perdón, perdón. Chinga, me salió el barrio de Lavazolo. Cerveza. No me gusta. Perro. Híjole, mascota. Color. Negro. Sábado. Día de trabajo. Lerdo. La nieve. Nieve. Y ya para entrar a la etapa final. ¿Qué maniazo, costumbres raras tienes? ¿Algo que hagas? Mira. ¿Un ritual? ¿Que te comas las uñas? Sí, no, no me las como, me las arranco. Ah, te las arranco. No puedo dejar eso. Tengo toda mi vida haciéndolo, güey. Que eso está mal dicho. Siempre te comes las uñas y en realidad se las arrancan. Exacto. Me las muerdo. ¿Alguna vez te echaste unos estupefacientes, algo? Nunca en mi vida. Nunca en mi vida. La única vez que me pusieron, porque he tenido pieres en los riñones, te digo. Ya me andaba un dolor, un dolor, me dio un dolor de riñón, un cólico renal de un cálculo horrible. Me pusieron una madre que yo me acuerdo que estaba así, le dije, ¿cómo se llama la madre esa que me puso? Bueno, vuelve a la poner. Y yo, era un derivado de morfina para el dolor. Ah, ok. Pero fue la única vez y eso me lo puso un médico, ¿no? ¿Estás casado actualmente? Sí. Pero te has casado... Me he casado tres veces. Tres veces. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta el pastel de bodas y cuando voy de invitado, cuando voy de invitado me lo racionan. Entonces así, el pastel es mío y se chingan. Oye, esa es muy buena escapada, esa es la toda madre, se la sacó de la manga. Nunca había escuchado a alguien que muchos contestaron. El pastel de bodas, no, a toda madre. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cuatro, el mayor es Rogelio? No, es el menor. ¿El menor? Tiene 27, mi hija mayor se llama Karina, mi otra hija que sigue se llama Alejandra, y el tercero se llama Luis y el cuarto es Rogelio. Y con todos excelente, te da muy bien. En todos los quiero de amar, soy un papá tóxico. Les hablo todos los días de donde esté. Si les doy una muela, me preocupo, me los quiero llevar a Houston, ya son pelos cuarentones. Y me adoro a mis hijos. No hay nada en el mundo que yo quiera más que a mis hijos. No, no, y eso está muy padre porque así somos con los hijos, los queremos, los amamos. A ver si cuando tengan 40 años los sigues amando, cabrón. Sí, ¿verdad? No, espero que sí. Sí, tú normalmente, Rogelio, cuando te enojas, porque a lo mejor te enojas, cabrón o eres... Sí, sí, sí. Y me enojo rápido. Sí. Sí. Pero normalmente no te enojas. No, normalmente sí me enojo. Sí. Sí. Soy enojón y se me baja luego luego el coraje. ¿Y qué te hace enojar? ¿Cómo qué? Todo, güey. Un pendejo que no se puede manejar. Un, 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 no sé, güey. La gente inerte en su trabajo me desespera mucho. Este, ¿qué más? Estoy poco paciente, soy poco paciente. Hay muchas cosas que me hacen enojar. Estoy mal. Yo debo de controlar la de Sofía. Fíjate, porque cualquiera relaciona a los comediantes que... No, hombre, todos uno de los cabrones. No, qué chingas. Bueno, Teo no, ni Zagar. Pero todos los demás tienen un genio de las chingadas. El costeño, hijo de eso. Tiene mal carácter. O sea, este, Aldo Cho se quiere agarrar las chingas con todo mundo, ¿verdad? O sea, no, no es... Aldo Cho, sí, él se me afigura que es muy especial. Oye, pues, una de Sofía. Y estás platicando con él y... Oye, güey, pero no, tú ya no estás en el... A mí me la pena hacer lo que quieras. Ah, cabrón, espérate, espérate. Estamos platicando, güey. Sí. Y es un güey, a tu madre, pero sí es de mecha corta de la madre. El consejo de tus padres. Las palabras que te decía tu mamá, las que te decía tu papá. Mi papá me decía que no había vicio más caro que ser pendejo. Y si tú eres pendejo, vas a caer en todos los demás vicios. Por pendejo. Sí. Y todos los vicios cuestan dinero, ¿verdad? Y mi mamá me decía que... Espérate, mi mamá, chingado. Yo llevo una relación muy buena con mi mamá. Muy buena. Mi mamá era muy joven. Mi mamá me llevaba 19 años a mí. No, pues sí, muy joven. Y mi papá le llevaba a ella 22. Ah, cabrón. Sí, entonces ahí la relación estaba medio cabrón. Mi hermana mayor, que todavía vive mi media hermana mayor. Si mi mamá viviera, tendría la edad de mi hermana mayor, hija de mi papá nada más. Mi mamá me decía que... Como a mí desde chavillo me empezaron a gustar las chavitas desde muy chavito, güey. Y mira, ha sido un problema de tanto matrimonio y la madre, ¿no? Pero mi mamá siempre me daba consejos de cómo ser buena onda con las chavas. Siempre subí y fue muy alcahueta mi mamá, muy alcahueta. Se daba cuenta de que iba a entrar al carro y me hacía el paro. Entonces eso, siempre la relación con mi mamá fue de ese tipo de... Es que mamá, me gusta esa chapo. Ah, llévala el serenate y mándale. Siempre muy metida en esa onda de que había que conquistar a una mujer y tratarla bien. Sí, cuando te casaste la primera vez o en tu segundo matrimonio o hoy en el tercero, ¿sí usas todavía eso de conquistar? Sí. ¿Sí fue así? Sí. Porque creo que se ha perdido, ¿no crees? Sí, yo no hay un solo día que yo le diga a mi mujer que está guapa o que yo quiera tener un detalle con ella. Y con mi exesposa, pues también creo que tuvo detalles. Con la primera no mucho. Con la primera estábamos muy jóvenes y había mucho roce de carácter. Pero sí, yo me gustó siempre... Es que es la etapa que más me gusta a mí. La de la conquista. Sí, el romanticismo y todo ese choc. Y si ya pienso quedarme donde estoy, pues entonces le sigo ahí y trato de que eso sea algo seguido. ¿Llegaste a ir a la zona de tolerancia? No, está mal. Digo, porque no eras acá, pero... No, pero yo vendía vinos. ¿Qué tal para el baile? No, y yo vendía vinos. Fui a... Yo iba a trabajar como si fuera prostituta aquí, a la Garcita, a todas, a la de Chávez, a... Las Malvinas. Las Malvinas, cómo no. Y de aquí también súper dominó, Gato Negro, los ojos de pancha, la cabaña, a huevo, güey, el tiburón, a huevo, cabrón. Y fui al Janicio y al Bosque y al Bar Díaz y a todos los pinches congales sabidos y por haberme parido aquí yo. Era vago, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita que hace, volviendo un poquito atrás, que hablabas de que tenían un genio en la chingada, algunos comediantes, ¿nunca has tenido ahí una diferencia con nadie? Nunca me he peleado con un amigo. Yo sería incapaz de pelear con un amigo. Yo creo de a madre la amistad, de a madre. Y yo no me pelearía con un amigo. Si un amigo me hiciera algo muy cabrón, pues a lo mejor lo que haría sería ya no tener amistad. Pero pelearme yo con un amigo, jamás en mi vida. Me podré pelear en la calle con un... Bueno, ya ahorita ya no, ¿verdad? Pero con un pendejo que hago... Pero con un amigo, no, hombre, qué chingos. Yo valoro mucho la amistad de a madre. Creo que es... Y hay gente que dice, yo tengo amigos y los cuento con los dedos de la... No, yo tengo un chingo, me faltan dedos. Y que... Y pelearme yo con alguien que yo escogí como si fuera un hermano y tuve la chance de escogerlo yo, ¿cómo voy a pelear con él, güey? No, no. Nunca. Muy bien. Y ya para finalizar, bueno, aparte, la comida de aquí, ¿cuál es la que más te gusta? La comida de aquí en nuestra región. Hijo de su madre. Pues me gustan las gorditas de chicharrón, me gustan los lonches mixtos de amade. Eso es la comida. ¿Hay algún lugar que llegas aquí a Torreón y yo tengo que ir ahí a comer? Con Chuyo Aranzábala a desayunar, al Patachueca. Al Patachueca. Y los lonches del sabrosito. Gorditas aquí en la Constitución, gorditas René, la rana René, me gustan un chingo. Y este... ¿Esas están qué, Constitución y qué? Y Falcón, por ahí, Constitución. Y los desayunos ahí con Chuyo Aranzábala no tienen madre. Y los lonches mixtos me gustan, carne con aguacate, hijo de su madre. ¿Adobado con aguacate? No, no, carne con aguacate. Carne con aguacate. Esa es mi casa. Fue mi lugar de nacimiento. Algún día será mi tumba. Y espero vivir todavía muchos años para agradecerle al público lo que ha sido conmigo. Y cuando yo me muera, los años que me queden todavía, a partir de que me muera, todos mis hijos tendrán que seguirle agradeciendo a la gente los próximos 30 años después de que yo me muera. O 50. Porque me ha dado absolutamente todo. Todo, güey. Cuando en el Centenario de Torreón, estaba el alcalde de la José Ángel. José Ángel Pérez. Y el presidente del patronato de Don Ramón Iriarte, me invitaron y me dieron un reconocimiento con las monedas del Centenario, que yo no sabía que me lo iban a dar si no hubiera llevado quien me grabara, güey. Y fue algo para mí que me tomaron en cuenta a mí en el Centenario de Torreón para darme las monedas conmemorativas como un lagunero triunfador. Fue algo que a mí me invitaron y yo dije, pues bueno, si he sabido, yo me hubiera llevado cámaras y nada más para tenerlo grabado. Sí. Pero yo agradecido siempre con la Comarca Lagunera. Toda mi vida voy a estar agradecido. Fíjense, ya para terminar, les voy a platicar una anécdota con Rogelio. La primera vez que lo entrevisté, que lo llevaba en el taxi, este, y yo creo que te vas a acordar, porque muchos no me lo creen y esa se la he platicado al productor. Me acuerdo que nos subimos al taxi y te acuerdas que estábamos en la sombrita y me dijiste, oye, este, ¿qué no le vas a dar al carro? ¿Te acuerdas? Porque nos quedamos parados y empezamos a grabar. Sí, ya no me voy a quedar a pagar este güey desde aquí. Entonces siempre mucha gente, porque pregunta y no me lo cree, pero delante de él aquí se los digo, porque a lo mejor no lo sabe, ese día no arrancamos porque no traía para la gasolina. ¿Y por qué me lo hiciste, güey? Bueno, pues no, qué vergüenza, ¿verdad? Pero te lo agradezco enormemente que siempre me has dado la oportunidad. Es la tercera vez que te mando un mensaje y respondes a eso. Y te lo agradezco de todo corazón que siempre me has dado la oportunidad y todavía de conocer más. Y te hubiera dado para la gasolina, ¿sabes cuántas veces me quedé yo sin gasolina? Un chingo de veces y te hubiera que pedir paros, güey. ¿Qué tiene, güey? Sí, pero te lo agradezco enormemente de corazón. Gracias por haberme dado la oportunidad de que te conozcamos nosotros y tu público. Gracias. Y ahí próximamente se va a hacer un documental, que es una sorpresa que le tenemos al productor aquí, un documental de la región. Ok. Y esperamos que pueda contar con tu participación. Hombre, y ojalá que no un diafónico, porque yo oigo mi voz y no la reconozco porque estoy enfermo, güey. Ojalá que sí. Oye, me ha encantado la vida. Cuántas veces me inviten yo, estando aquí en Torreón, yo, y yo procuro, fíjate, otro día me dijeron, oye, vas a descansar unos días, sí, ¿a dónde vas a ir vacaciones? ¿A vacaciones? ¿A Torreón? ¿Cuál ciudad te gusta más para vacacionar? Torreón, güey. ¿A qué me voy a otro lado, güey? Eso te va todo en Torreón. Ay, que Torreón, que es un carón de la chingada. Pues parece ser... A mí me gusta Torreón de a madre. Sí, la verdad es que... De a madre. Torreón es un mexicano. Yo aquí, a mí, este, yo... Cada vez que yo tengo tiempo, yo vengo a Torreón. O sea, a mí me gusta Torreón, de a madre, de a madre. Un día le platicé a un amigo, locutora, Gustavo Adolfo Infante. Dice, ¿qué haces en Torreón? Digo, voy al café. Cuando estoy en Torreón, voy al café todos los días con unos güeyes de mi edad. Este, que ya están jubilados o son huevones. Horario de señora de Campestre a las 12 del día al café. Y platicamos de estarnos burlando uno del otro todos los días. Y me dijo, oye, pero pues esa no está para ti, güey. Yo me la paso a toda madre, güey. O sea, aquí Torreón, yo... Me gusta de a madre Torreón, Gómez, Lernos, a Pedro, Chávez, Matamoros, Parra. O sea, yo soy lagunero, orgulloso de ser lagunero. De a madre. Y la neta es que nuestro Torreón, nuestra laguna, es otro show. Ya quisieran, o muchas ciudades, tener la vida tan tranquila, tan a toda madre, con tanta gente amable, con tanta gente que te da la mano sin conocerte, como somos aquí en Torreón. Sí, porque luego en otras ciudades, no, aquí, cabrón, que el que no trabaja, no come. Pues en Torreón tampoco, cabrón, los huevones no comen. O sea, todo el mundo, o sea, hay gente, no, aquí, aquí, que tenemos, que vencimos, o sea, que en Torreón en un desierto, y mira, que ciudad de a toda madre, güey. O sea, bueno, a mí me gusta, aún con sus baches y todo, me gusta de a la madre. Sí, así es. Esto fue el Generaciones número 44, mi Roger. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo. Marco Tulio Mena, detrás de cámaras. Hasta luego. Bye.